hola hola amigos y amigas de nuestro canal dios me les bendiga bienvenidos a este nuevo vídeo pues hoy miércoles 21 de agosto del 2019 donde seguimos entregando más información seguimos resolviendo todas las dudas que ustedes día a día pues me entregan y me plasman en los comentarios bueno todos recordamos que entre el mes de mayo y junio se realizó en el programa una inscripción de beneficiarios pues al programa familias en acción que cobijaba solamente a la población red unidos en esta ocasión se realizó pues esa inscripción donde ya digamos que nos enviaron de bogotá prácticamente ya los nombres números de cédula las direcciones de esas personas que aplicaban y que pertenecían solamente al programa reunidos y como es lógico pues estas personas que realizaron ese proceso de inscripción han estado preguntando sobre posiblemente cuando les empiece a llegar su cancelación de incentivos al programa familias en acción por lo cual tengo dos preguntas que me han realizado con respecto a este tema y quiero que las veamos la primera pregunta nos la realiza nuestra amiga lala rose dice cuando llega el incentivo de los que nos registramos en abril pues ella se refiere a las personas que más o menos entre abril mayo y junio se realizó el proceso de inscripción y también el guis medina nos dice esos son para los que se escribieron nuevos refiriéndose también tal vez a esas personas o esas familias que se escribieron nuevas en el programa familias en acción y que pertenecían a la red unidos y con respecto a esas dos preguntas que estamos viendo acá pues nos llegó un correo a nosotros los enlaces municipales donde también nos explican más o menos para qué época o en qué mes de esta vigencia 2019 les empezará a llegar incentivos del programa familias en acción a estas familias nuevas que se escribieron como les decía entre mayo y junio del 2019 bueno ustedes saben que aquí desde nuestro canal me gusta ser bien explicativo bien explícito con los interrogantes o las preguntas que ustedes me realizan y me gusta hacer algunos cuadros y algunas imágenes para que ustedes entiendan de manera fácil como la operatividad del programa y cómo es que opera lo de los pagos de incentivos y los bimestres acá en nuestro programa por lo cual me voy a permitir mostrarles aquí en la pantalla de manera bien explicativa cuántos pagos tenemos en el año de familias en acción cuáles bimestres pagamos y a qué mes corresponde ese pago para que ustedes entiendan y poder contestar la pregunta entonces lo voy a invitar a que veamos esta explicación y entendamos esos pagos de incentivos de las familias nuevas cuando posiblemente van a llegar vamos a ver bueno amigos y amigas lo primero que quiero mostrarles aquí en la pantalla es que tenemos una columna que dice pago otra columna que dice bimestre y otra columna que dice mes de pago que le voy a mostrar y todos sabemos que tenemos en el año seis pagos de familias en acción entonces pago 1 pago 2 pago 3 pago 4 pago 5 y pago 6 bueno y a qué meses corresponden esos pagos entonces el pago 1 corresponde al bimestre octubre noviembre que se cancela normalmente en el mes de marzo el pago 2 corresponde al bimestre diciembre y enero que normalmente se cancela en el mes de mayo el pago 3 corresponde a febrero y marzo que normalmente se paga en el mes de julio el pago 4 corresponde al bimestre abril y mayo que por operativa normalmente se cancela en septiembre junio y julio bimestre junio y julio que normalmente se cancela en noviembre y agosto septiembre que normalmente se cancela en el mes de enero pues de cada año estos son más o menos cómo se comporta los pagos y la operativa del programa ahí están los seis pagos los bimestres y tentativamente más o menos en los meses que se cancela cada año quiero mostrarles esto para poderles contestar la pregunta y que sepamos más o menos en qué pago o en qué bimestre se estaría cancelando a las personas que ingresaron nuevas por reunidos al programa familias en acción y entonces teniendo en cuenta el cuadro que acabamos de ver donde les expliqué el ciclo 5 corresponde al pago que se realiza en el mes de noviembre y el pago 6 corresponde al pago que se realiza más o menos en el mes de enero ya sería del próximo año entonces las personas en conclusión que ingresaron por reunidos entre mayo y junio de este año la cancelación de incentivos posiblemente empieza entre el mes de noviembre del 2019 o enero del 2020 pues espero haber sido claro con esta información para que pues tengamos no tengamos falsas expectativas las personas que ingresaron nuevas y que pues esperemos hasta final de año que posiblemente les empiezan a cancelar los incentivos pues como siempre no olviden suscribirse al canal en la barrita roja que dice suscríbete darle like a todos estos vídeos que ese es el insumo para que nosotros sigamos creciendo aquí en nuestro canal y habilitar esa campanita que ustedes ven al lado de la suscripción dios me les bendiga un abrazo muy fuerte gracias por estar acá en este vídeo y si dios lo permite nos vemos en otros vídeos chau chau amigos y amigas